Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Esos son los hijos Si no es amor, ¿cómo puedo yo explicarle al corazón? Que no puedo respirar cuando no estás Que me siento tan vacío cuando tú te vas Si no es amor, ¿cómo puedo yo entender esta canción? Que me vuelva más poeta, que te pinte hasta en las nubes Que te canse mis canciones con el tono de mi voz Cuando tú no estás, yo me siento como un niño Cuando tú no estás, las paredes me parecen explotar Y me siento tan vacío en soledad Cuando tú no estás, yo me siento como un niño Cuando tú no estás, las estrellas ya no quieren ni brillar Y me siento delanar la mitad Si no es amor, ¿cómo puedo yo explicarle al corazón? Que no puedo respirar cuando no estás Que me siento tan vacío cuando tú te vas Si no es amor, ¿cómo puedo yo entender esta canción? Que me vuelva más poeta, que te pinte hasta en las nubes Que te canse mis canciones con el tono de mi voz Cuando tú no estás, yo me siento como un niño Cuando tú no estás, las paredes me parecen explotar Y me siento tan vacío en soledad Cuando tú no estás, yo me siento como un niño Cuando tú no estás, las estrellas ya no quieren ni brillar Y me siento delanar la mitad Cuando no estoy contigo mi amor, no soy el mismo Cuando tú no estás, yo me siento como un niño Cuando tú no estás, las paredes me parecen explotar Y me siento tan vacío en soledad Cuando tú no estás, yo me siento como un niño Cuando tú no estás, las estrellas ya no quieren ni brillar Y me siento delanar la mitad Pero cuando tú regresas, la vida empieza a comenzar Cuando tú no estás, yo me siento como un niño